Más pinto cuando es sante, sante, marviendo no nada quiero Más pinto cuando es sante, sante, marviendo no nada Más pinto cuando es sante, sante, marviendo no nada Más pinto cuando es sante, sante, marviendo no nada Más pinto cuando es sante, marviendo no nada Más pinto cuando es andándome, tienes su alma system ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!